Y a toda velocidad vamos a ver la entrevista con el piloto Alejandro Santiago, alias el frijol, que corre en la categoría de novatos. Corre video, rapita. ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo estás? Me da gusto verte después de unas buenas carreras. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Oye, corriste hoy en la categoría de novatos. ¿Qué te pareció? No, son experiencias muy inolvidables. Pues, dijera, novatos, estamos aprendiendo acá en nuestros años. Primeramente, Dios, vamos a, ya con sorpresa, vamos a integrarnos al grupo del Club Mixteco y gracias por la invitación, más que nada. Oye, yo creo que eres mecánico, porque hasta miren, con el uniforme y todo. Y entonces me imagino que podrás preparar un carro, pues a lo mejor, para que corra. Exactamente. Ya poco a poco vas a agarrar tu experiencia y mejorarás. Primeramente, Dios, sí, exacto. Tenemos en mente un proyecto para integrarnos al Club Mixtecos. Pues sí, soy mecánico, efectivamente. Por él conocemos la teoría y pues nos gusta más que nada la adrenalina. Sí, es muy padre, ¿no? Estar aquí en la pista, estar gozando esto, ¿no? Desestresándose y convivir con las personas. ¿Disfrutas el automovilismo? Bastante. ¿Sí? Sí, es la adrenalina. Lo que siento, ¿no? Sí. Pues te felicitamos y qué bueno que te volvamos a ver. Repíteme tu nombre. Alejandro Santiago Cruz, el pecol. Vale, muchas gracias, ¿eh? Sí, chido.